...de la Secretaría de Salud y por el propio gobierno del Estado, donde ha estado de manera permanente faltando a un derecho consagrado que es el de salario. Hemos estado tocando puertas, hemos puesto denuncias penales y vemos con tristeza que no ha avanzado por indicaciones del propio gobierno, según nos comentan. Aún así nosotros no podemos permitir que se sigan realizando este tipo de acciones en contra de los trabajadores, independientemente de organizaciones sindicales. Es para todos los que están afectados. Ahorita está un promedio de 900 trabajadores todavía que se les adeuda la quincena 16. Incluso hay algunos que todavía se les adeuda la 15. Y para nosotros es fundamental que estén tiempo y forma. No es posible que estén haciendo una denigración entre trabajadores pagando a los que están de manera directa con la institución y que a los que están por años o que no tienen un acercamiento con la autoridad, les estén dejando de cubrir sus salarios. Entonces venimos a poner una queja formal aquí en Derechos Humanos. Esperemos que sea más transparente esta comisión, esta institución, para poder salvaguardar a los compañeros que están en esta situación.